¡Más destino, más 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 destino! El Papa Francisco se va a dirigir desde la sede de la juiciatura, va a sostener un encuentro con el Presidente de México. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos, en detrimento del bien de todos... ...que nos duele el alma el no poder abrazar a los jóvenes al no poderlos ver, pero cada segundo de dolor y de sufrimiento lo van a pagar muy caro. Tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Bueno y por si fuera poco, y para que no quedara ninguna duda de sus intenciones, el Presidente Enrique Peña Nieto le dijo a los padres de los normalistas desaparecidos, ¿Qué pasará en la página? Que no se quedaran atrapados en el caso, no podemos quedarnos ahí, dijo el mandatario. No les molesta a los gobernantes mexicanos, las 43 familias que han perdido a sus hijos. Son jóvenes morenos, pobres y que además han cometido el delito de creer que otro mundo es posible. Ese Presidente de México, acusado hoy de malversar fondos y de disfrutar de un palacio que dicen que es de los más caros de América del Norte, se baja en Pekín sin importar lo que sucede en el pueblo de Iguala. En otras palabras, tenemos que poder construir y mejorar una política de desarrollo complejante en el territorio, donde la investimiento en infraestructura puede ser el tránsito de un mercado doméstico doméstico que complementa nuestro sector exportador. Bueno, estábamos escuchando un poquito un mix movidito, como le llamaría yo, lo que le pedí a mi amigo Matías Di Marco, en Paz Descanse, que me ayude un poquito a editar porque yo tengo Parkinson. Literalmente. Sí, sí. En varios sentidos, incluso metafóricos, metafísicos. De donde lo mire. Espirituales. Claro. Pero bueno, destacaba mucho el asesino, asesino. Y esto es lo que le gritan a Peña, donde sea que se presente, incluso en Canadá, en Alemania, en cualquier país del mundo que el tipo vaya. Creo que acá en Argentina no le gritamos un carajo, pero somos... No, sí, sí hubo una movida bastante grande. Sí, pasa que son... Bueno, no pude ver mucho, claro. No, de hecho hubo una movida de... No hay un carajo, he dicho, pero después vamos a ver. Bueno, bueno. La cosa es que un poquito de las cosas, desfenestrando un poquito a Peña, como debe ser. Así que nada, muchas gracias a Mati y Marco, espero que lo estés escuchando. Y todo esto, ¿por qué va? Porque vamos a estar un poquito hablando de quién es Enrique Peña Nieto. Bueno, primero que nada, Estados Unidos de México es una nación históricamente dada ya a la revolución, principalmente por el conocido movimiento zapatista. Y ya para dar un ejemplo no tan lejano, desde hace 22 años que Chiapas funciona como poblado anarquista en México y que tiene más de 40.000 habitantes. Y bueno, las revoluciones solo se producen con un gobierno mediocre y al que la gente quiere sacar del poder, obviamente. Y actualmente hay uno de esos gobiernos bien mediocres. Desde fines de 2012, desde el 1 de diciembre de 2012, México gobierna este hombre, Enrique Peña Nieto, y va a gobernar hasta el 2018, si se lo permite la gente, son seis años allá en México. Y bueno, es un abogado del Partido Revolucionario Internacional, mejor conocido como el PRI, que básicamente tiene establecido en México un sistema de partido único, porque... Perdón, el PRI no es... El PRI y el PRI. Sí, sí, pero no es el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué dije? Internacional. Ah, un pi como el culo, no pasa nada. Institucional. Que básicamente tiene un sistema de partido único, porque la oposición la fundaron ellos mismos, así que mucha vuelta a quedarle no hay. ¿Vos me estás queriendo decir que el Estado es la Junta de Consorcio de la Burlesía, Agustín? Mirá. Karl Marx con nosotros. Dije una burrada, ¿no? No, no, sí, sí, sí. ¡Vamos! Bien, Abril. Lo dice el marido como esta que conocía. Eh... Eh... Sí, justamente lo que dijiste vos, Juli. Eh... Antes de ser presidente, este hombre tuvo varios cargos políticos, fue secretario de no sé qué mierda, y tuvo un par de boludeces así, en las que no se mandó ninguna cagada heavy, o por lo menos no en lo social. Pues no tenía el poder suficiente. Claro. Pero destaca ahí el título de gobernador del Estado de México, que es algo así como el equivalente al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh... O sea, no... No gobierna la capital, pero sí todo eso que sería una provincia de México, es una federación o un Estado. No, Estado, Estado. Eh... Pero bueno, gobernaba toda esa zona, que es importantísima. Y... Mayo de 2006... ¿Y? Mayo de 2006... Los habitantes de Atenco, por unos conflictos con la instalación de un aeropuerto, que dejaría a toda la población sin hogar, o sea, movilizaría a toda la población... Toda la población... Toda la población... Eh... Tuvieron un enfrentamiento con la policía municipal, y se atrincheraron ahí en la ciudad. Eh... Peña Nieto... Dio... Dijo que las Fuerzas Armadas tomen el control de la situación, que básicamente significa, eh... 211 detenidos, dos muertos, entre ellos uno de 14 años, y 26 mujeres expuestas a torturas protagonizadas por el abuso sexual. Eh... Y un par de cositas más. Eh... A fin de cuentas, ningún policía tuvo una condena real, eh... Tuvieron que pagar un par de multas, indemnizaciones, pero nadie terminó la cárcel, por lo menos de las fuerzas policiales. Se dejan violar para embarazarse y cobrar el plan. Obviamente. Como pasa acá en Argentina. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un poquito otro audio, porque voy a robar. ¿Cómo se debe? México ganó Peña Nieto, el candidato del PRI, y también el candidato de los medios de comunicación, así parece, ¿no? Lo vemos en el informe y lo debatimos, dale. El PRI regresa al poder en México 12 años después de abandonarlo. En realidad, se sostiene que es un triunfo de Televisa, la más importante cadena de televisión de América, desde hace muchísimos tiempos, y el verdadero poder en ese país. Peña Nieto es un candidato que no resiste demasiado análisis, una construcción evidente de los medios de comunicación. Bueno, sí, estamos escuchando 678, de forma de agradecimiento a Mati y Marco. Eso es clientelismo, te das cuenta, ¿no? Y bueno, hay que agradecer de verdad, no basta con decir gracias. La cosa es que, como bien lo explica en el audio, lo dice mi queridísimo amigo Víctor Hugo Morales, gracias al poder de Televisa, que, bueno, es básicamente el grupo de medios que junto a TV Azteca, posee un duopolio de los 500 canales televisivos que hay en México, o sea, son dos que tienen 500. El candidato limpia su imagen, y considerando que México es uno de los países con el peor nivel de educación mundial, y que, bueno, obviamente esto produce el efecto de la caja tonta, donde todo el mundo, la gran mayoría de la gente se educa a través de la televisión exclusivamente. Vi por ahí una estadística del 85%, pero la verdad que la veracidad de eso no la tengo confirmada. Pero es un aproximado, yo diría que por lo menos la gran mayoría de la población se educa exclusivamente a partir de la televisión. Así que, bueno, básicamente en 2012 Peña Nieto ganó las elecciones con un 38% de los votos, sobre el 31% del movimiento progresista, y el 25% del partido de Acción Nacional, después hay un par de partidos más que sacan así, muy poco, creo que en máximo sacan 4% y voto en blanco. Recordemos que el PRI hace 12 años que no gobernaba, bajo su propio nombre, y bueno, ahí retoma el poder del PRI. Pero enfocándonos más en su gobierno como presidente ya, nos encontramos con diversos actos de censura, asesinatos, secuestros, desapariciones, etcétera, muy similares a lo que sucedía en la ola de dictaduras en América Latina en los años 70. En 2012 se desaparecieron a 17 miembros del grupo musical Como Colombiano, no sé cuánto mundo tendrá, la verdad que son muchos 100. Que igual son 17 personas desaparecidas. Sí, claro, porque aparte que acá no es que desapareció toda la banda, pero desaparecieron 17 de los candidatos, bueno, 18, puede ser también. En 2013 se secuestró y asesinó a 13 jóvenes por aparentes relaciones con el narcotráfico, todo muy sospechoso, no hay pruebas de nada. Bajo la misma excusa, en 2014 fue asesinado en una familia entera, madre, padre, hijos, etcétera, 6 personas si no me equivoco. También se encontraron 12 cuerpos en una caja de una camioneta, que habían sido torturados previamente, según el dictamen de los médicos forenses. Si no me equivoco, no estaban reconocidos, un par tenían uniformes policías, pero no sé bien cómo fue ese suceso tampoco. Mataron a 7 en un enfrentamiento con la policía, adentro de una bodega, y a los 15 que quedaron los fusilaron después del enfrentamiento. No fue la policía, fue el ejército esto, fuerzas nacionales, o sea, peña, sangre de las manos. También para ir comentando un poquito la censura, se sancionó una ley, por lo cual, todo aquel que haga una parodia sátira o similares del gobierno, por las redes sociales, será rastrado y condenado a como mínimo 6 años de prisión. La voz es un meme en México y pa, mínimo 6 años de prisión. Y todos hacemos memes. Así que, bueno, ya vamos viendo con qué tipo de gobierno estamos tratando. Pero de todos estos sucesos nefastos, el más importante, el más conocido, el que más destaca, y el que a nivel internacional tuvo más repercusión, aunque no mucha, porque nadie sabe de qué se trata, por lo menos por acá es muy poco, es lo que tengamos conciencia del caso, es el atentado a Yotzinapa, que compila una serie de actos de violencia extrema de parte de la policía local, y el ejército de Iguala, no, y la policía de Iguala y el ejército nacional, hacia los estudiantes y maestros del colegio rural de Yotzinapa, que es un colegio, un profesorado, si no me equivoco, históricamente con una tendencia de izquierda, que la verdad que es muy difícil contar cómo fueron los sucesos, así que hay un testimonio muy interesante en YouTube, de uno de los estudiantes que fueron atacados, vamos a escuchar un fragmento del mismo testimonio, después recomiendo que lo vean, guarda que es un poquito difícil de escuchar, es bastante duro el relato. Soy integrante de esa normal de Yotzinapa, alumno de primer año, de la licenciatura en la educación primaria, pues yo iba el viernes 26 de septiembre, y salimos con rumbo para la ciudad de Iguala, a una actividad, la toma de dos autobuses, los cuales serían utilizados para el transporte de nuestros compañeros, incluso de nosotros para observaciones y prácticas docentes, pues salimos aproximadamente de aquí de la normal, como eso de las seis de la tarde, en la ciudad de Iguala ya estábamos, llegamos como a las siete y media, se hizo una pequeña reunión, platicamos, bromeamos, nos dirigimos a la terminal, de autobuses, ya se tenía previo diálogo con los choferes, de antemano ya sabían que íbamos a ir por las dos unidades, cuando salimos de la terminal, pues ningún percance, ningún contratiempo, avanzamos los de una cuadra y media, y nos toparon dos patrullas de la policía municipal de la ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente pues empezaron a dispararnos, en un principio creemos que son disparos al aire, cuando nos bajamos, yo me percaté de que los disparos no eran al aire, los disparos eran directamente contra nosotros, los disparos eran contra los autobuses, en respuesta a los disparos que la policía municipal estaba realizando contra nosotros, empezamos a aventar piedras, en lo personal yo encontré cuatro piedras, y cuatro piedras fueron las que arrojé, nos subimos otra vez al autobús, seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para salir rumbo a periférico, a periférico de la ciudad de Iguala, y nos van saliendo más patrullas, van saliendo más patrullas, las cuales igual nos empiezan a disparar, empiezan a disparar a los autobuses, nos vienen disparando los municipales todavía, los disparos siguen, son continuos, no cesan, venimos avanzando y ellos nos vienen disparando, cuando nos atraviesan una patrulla, entonces tomamos la decisión de bajarnos y mover la patrulla en pujones, mi compañero Aldo es el primero en llegar a la patrulla, yo llegué en segundo lugar, empezamos a empujarla, y empiezan a disparar contra nosotros, y nos empezaron a disparar directamente, cuando nos dimos cuenta que, cuando empezaron los disparos, compañeros míos se tiraron al piso, yo di dos pasos y me aventé hacia donde estaba el autobús, me aventé hacia donde estaba el autobús, recuerdo que me paro, y cuando escucho que algo pega cerca de mí, volteo, y una bala había pegado como a 30 centímetros de mi costado izquierdo, Aldo estaba a mi lado, Aldo estaba a mi lado, nosotros dos empezamos a empujar la patrulla, cuando empezó la descarga contra nosotros, Aldo le dieron en la cabeza, yo volteo, me doy cuenta de que está en el piso, y sobre su rostro un charco de sangre, se formó rápidamente un charco de sangre, y le grité a mis demás compañeros, le dieron a uno, yo soy seguro de que los policías, la intención de ellos era quitarnos la vida, era asesinarnos, llegaron los medios de comunicación, nos llevé a donde los autobuses, nos llevé a donde los casquillos de arma, que le tomaran evidencia la bala que incluso quedó ahí, estábamos en eso, los medios de comunicación estaban recibiendo la información por parte de los estudiantes, yo estaba en la esquina, cuando del lado de periférico, se oye un estruendo enorme, fue un estruendo horrible, incluso fue un estruendo mayor, que la primera rafagueada, con los medios de comunicación presentes, se le estaba dando la información, se le estaba dando el baje de información a los medios de comunicación, cuando se empezó a escuchar, el estruendo enorme. Bueno, decía recién, el testimonio original son ocho minutos, después lo que sigue ahí ya es mucho más fuerte, recomiendo que si les interesa el tema, o si por lo menos quieren estar un poquito informados de la situación internacional real, lo busquen, también hay un testimonio de unos ocho minutitos de Peña, y lo pensaba pasar, pero me dio mucho asco lo que dice, así que decidí ahorrarles el disgusto, e intentar pasarlo por perfil bajo, etcétera, es un asco. Bueno, de todo esto resultaron ocho muertos, dos heridos, y 43 desaparecidos, los famosos 43 desaparecidos. Es importantísimo este caso, hay un montón de estudios, hay un montón de información, busquen, es complicado, hay muchas informaciones, que dependiendo la página, o lugar donde lo mires, por lo menos de internet, cambia bastante, va, no sé si bastante, pero hay ciertos datos que cambian mucho, por lo menos supongo yo, y ciertos detalles, etcétera, pero bueno, y hay muchos más casos de este estilo, no tan fuertes como el de Ayotzinapa, por lo menos no tan conocidos, importantes, el de Oxaca, el de Michoacán, el de Jalisco, y todas estas ciudades de México, tienen unos nombres horribles, pueden informarse un poquito, hay varios documentales en YouTube, está el documental, Peña Nieto documental, se llama, duran dos horas, Das Pena Nieto, que es uno que vi yo, que está bastante bueno, se da medio ahorita, legalmente pendejo, recordemos que pendejo en México, significa otra cosa, no significa nene, si no sé, significa como estúpido, claro, en realidad es uno de los insultos más fuertes de México, como que resumo un montón de cosas, no sé si tan fuerte, pero es como usado para contundentes, si, en realidad también lo quiere mostrar como un boludo, Peña Nieto, también está la masacre de Atengo, que habla todo lo que fue lo de Atengo, que también es bastante interesante, y hay un montón más de información, y bueno, ¿por qué hablamos de este Gil? porque primero que está bueno mantener informados a todos, está buenísimo saber de esto, es muy poco conocido, hay un montón de gente que sabe quién es Peña Nieto, y es por la desinformación total que hay, porque hay gente que más jubla el micrófono, pero hablando en serio, es un tema muy heavy, incluso el video, el audio de 678, estaba subido por mexicanos, era un video mucho más largo, subido por mexicanos, diciendo, miren como en Argentina, si se puede hablar en serio de estas cosas, desde un punto de vista neutro, que se yo, se creyó en que los medios sacaron la gran cosa, Macri y Troyes sacó 678, un montón de cosas muy lindas, pero nada, es muy interesante toda la movida, anónimamente obviamente, por todos los kilómetros que hay de censura en México, incluso todos los canales que ves que hablan de esto, te dicen, mire estos videos antes de que los borre el gobierno, pero bueno, es muy valorable esta información, la verdad, no me quiero hacer autobombo, pero es muy importante esta información, y yo di una pizquita de todo lo que hay. Yo lo único que quería agregar a esto, que bueno, como se dijo, creo que lo dijiste y se me escapó en un momento, pero digo, el 29 de julio estuvo Peña Nieto en Argentina, lo recibió Macri, claro, iba a decir todo eso, y después, pero justamente, me acordé de hablar de esto, porque vino Peña Nieto la semana pasada, Peña Nieto estuvo el 29 de julio, tuvo un discurso fallado como siempre, se le apagó el micrófono, siempre hace algunas pelotudes en los discursos, a recibir el elogio por parte de nuestro querido presidente, y dijo cosas muy lindas, como que tiene una visión muy parecida al mundo, espero que no sea muy cierto, que digamos, no me hace creer lo contrario Macri, yo con la cuestión que vos nombraste, de que no se puede hacer ninguna sátira del gobierno, digo en México, con pena de hasta seis, mínimo de seis años de prisión, me vas a acordar a esta cuestión, de estos pobres pibes, que subieron una foto, pelotudeando en Twitter, con un texto en árabe, y ahora están hasta lo huevo, con una causa judicial, y con Patricia Urch, dando, no, no, estos dos pibes que están acusados de ser terroristas, que subieron un, había, fue una cuestión, no, acusados por terrorismo, no, si, por amenaza a funcionarios públicos, terrorismo, subieron un texto en árabe, diciendo Macri, esto es para vos, y había una foto de una dinamita, y ahora los pibes están en una causa judicial, Patricia Urch dio una conferencia de prensa, también, y lo que pasa es que es como un, estamos en una situación bastante sensible, lo único que quería decir, bueno, Peña Nieto también estuvo en el 2002 en Argentina, donde recibió elogios del gobierno anterior, si, luego de las negociaciones entre, por el tema de Repsol. Si, México es aliado nuestro, y estos son otros aliados, así que nada, Rapsol y PF, así que nada, eso.